Con el impulso de 30 macroproyectos de vivienda, el Gobierno Nacional busca generar oferta de calidad en grandes operaciones urbanas que mejoren la calidad de vida de las familias colombianas de escasos recursos. Sin embargo, estas infraestructuras con equipamientos urbanos deberán contar con los requisitos ambientales para que el Ministerio de Vivienda acompañe los procesos y así evitar que se construyan viviendas en zonas no aptas. Yo creo que el fenómeno de la niña nos ha dejado lecciones muy importantes. Acá en Bogotá se inundaron barrios estructurados por metrovivienda, con todos los estudios, con toda la disciplina, con todo el juicio. Yo creo que es hora de que nos tomemos en serio los requerimientos del sector ambiental, que nos protejamos además nosotros jurídicamente como Gobierno Nacional y ustedes como sector privado en verdaderamente invertir en las obras de mitigación que hayan que invertir. 11 de los 30 macroproyectos que impulsa el Ministerio de Vivienda ya están adoptados y en ejecución, dos en la ciudad de Cali y los restantes en Buenaventura, Palmira, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Neiva, Manizales, Suacha y Pereira, cubriendo cerca del 60% del déficit cuantitativo de estas regiones del país. Lo más importante que se está dejando acá es un cambio total en la manera de pensar la vivienda en Colombia y un discurso generalizado en el sector público y en el sector privado de que en Colombia es necesario trabajar a gran escala el tema de la vivienda, en particular, repito, aquella para los estratos pobres o la vivienda de interés social hacia abajo. La locomotora de vivienda también le apuesta a la renovación urbana que avanza en dos procesos exitosos que se convertirán en ejemplo para el resto del país. En Manizales se adelanta el macroproyecto San José con un potencial de 3.500 viviendas y la construcción de la avenida Colón y en Bogotá el Ministerio está liderando el proyecto de renovación del Centro Administrativo Nacional CAN. En la Asamblea de Afiliados de Camacol, Bogotá, Cundinamarca, el Gobierno de Brasil compartió el proyecto Mi Casa, Mi Vida del Ministerio de las Ciudades, con el cual se cumplirá el sueño a más de 3.000 brasileros de tener casa propia e iniciar así un proyecto de vida familiar. Movimenta cerca de 270 billones de reales, valores increíbles, y su meta es de 3.400.000 unidades habitacionales. Al igual que en Colombia, en Brasil articulan el trabajo habitacional con la gestión de los alcaldes. Solo con estas alianzas es posible generar vivienda.